¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Este video ya no lo voy a subir a Youtube ¿Por qué no? ¿Porque estás bien feo? No te dan eso que yo No te dan eso que yo ¿Ah que no es cierto? Yo no soy relatero ¿Es cierto? ¿Qué? 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 ¿Qué?